En Archivo Digital estamos comprometidos con la información, día y noche damos cuenta de los hechos más relevantes del acontecer local, nacional e internacional. En Medios Digitales somos el medio de comunicación con más alcance en el estado. Y en este 2021 nos reinventamos para seguir siendo los líderes en información y redes sociales. Gracias por seguir formando parte de Archivo Digital. Muy buenas tardes amigos de Archivo Digital, un gusto saludarlos aquí en este que es su programa El Perchero, donde ya sabe, todos los viernes le colgamos lo que usted quiera y nos mande siempre que no sean groserías, para que junto con nuestro analista, pues aquí sepamos qué está pasando en los diversos temas tan importantes que están sucediendo en este país y particularmente en nuestro estado de Colima. Ya Fernando Moreno Peña, exgobernador de Colima y analista en Perchero, bueno, ya está puesto y montado, armado y demás. Juan Ramón viene en camino, alguien le hizo la travesura, lo chamaqueó, como en secundaria se hacía, que le ponchaban a uno la bicicleta, bueno, pues a él lo chamaquearon y por ahí no puede salir de allá de la oficina. Vean y abranle la oficina, no sean crueles, lo dejaron encerrado. Está bien que no salga de la oficina, pues está haciéndolo, corren, ahí se queda. Sí, ya se queda ahí para la siguiente. Es más, es más, dile que cierre por dentro. Se me hace que no se quiere salir. Ya llevas unas cortas de vez en cuando. No se quiere salir. Aguantas el día primero de noviembre. Sí aguantas, Juan Ramón, sí aguantas, de verdad te lo digo. Bueno, estamos a 17 de este riquísimo mes de septiembre, el que ayer, ayer fue un gran festejo, recordamos que son 211 años transcurridos del inicio de la independencia. ¿Cómo viste todo este festejo, Fernando Moreno? Sobre todo, pues todo lo que se ha venido diciendo del festejo en sí, que fue un evento privado, con toda la gala, con toda la música, con todo, todo, pero nada más para dos personas en el palco central, que era el presidente Andrés Manuel López Obrador y su esposa, que estuvo ahí presente, Beatriz Gutiérrez. Unos cuantos invitados, entre ellos Ebrard, en el palco que estaba al lado izquierdo, de donde estaba el palco presidencial, y algunos así coladictos. De hecho, pues lo que sorprendió a todos fue que, pues todas las ceremonias se la aguantó, el presidente López Obrador, toda la acuatiza, que fue muy poquita, por cierto, muy pocos fuegos pirotécnicos, fue más de luces láser. Pero en fin, ¿tú cómo la viste? Así la vimos de este lado, ¿cómo la viste tú? Primero, muy buenas tardes a todos, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por vernos, por seguirnos. Yo creo que es una ceremonia que cumplió con el sentido de responsabilidad que se debe de tener en plena pandemia, de mantener la distancia y las no aglomeraciones. Aunque las aglomeraciones se dieron en las calles aledañas, de mucha gente que fue a ver si podían pasar, a ver si de última hora les abrían y no les abrieron, lo cual yo creo que está bien. Yo no lo critico, este punto, yo valoro que estuvo muy bien medido, porque al final, pues no es una ceremonia para dos, lo comento, porque lo pudimos ver en la televisión, a nivel nacional, todos los que hicimos, y yo creo que debimos de haber sido mucho. Me pareció bien la ceremonia, pues, en la discreción, en la no aglomeración, independientemente de los detalles de tipo histórico que se resaltan y otros temas, este es otro tema de la institución. Pero a mí me pareció bien, y creo que el presidente estuvo bien, le agregó cinco o seis frases a los delito, de los pueblos originarios, de la justicia, de la fraternidad universal, el de la igualdad, este, cinco o seis, que bueno, son las banderas de la 4T. El amor al prójimo, el amor al prójimo está muy bien, nomás que dicen los periodistas y los opositores a los que les tunde diario, así que nosotros no somos prójimo, ¿por qué nos tunden periódicos? No hay amor para nosotros, o sea, como que el prójimo nada más son los de la 4T, pero estuvo bien, estuvo bien, estuvo sobrio, el presidente muy en su papel, a mí la ceremonia me pareció bien, como tú dices, en el otro balcón, separado, a distancia, ¿verdad? Así es. Este, bueno, esa es una realidad política, el presidente quiere marcar distancia con el brazo, sí, pero tampoco tuvo a la señora Cheo Manifal, no, tuvo a la señora Gutiérrez Nuller, señora, que tuvo un papel discreto, decoroso y que estuvo bien, sí, yo creo que la ceremonia, desde mi punto de vista, cumplió, cumplió bien. Bueno, el tema es al día siguiente, esta conmemoración, son 200 años del inicio de la independencia, y a la vez, el día 27 de septiembre vamos a cumplir los 200 años de la independencia. El presidente dijo en su discurso del día 16 que en México le damos más importancia al inicio de la independencia y por eso nuestro héroe principal es Hidalgo, y no a la consumación de la independencia. La consecuencia de Iturbide y Vicente y Guerrero no son los seres principales, que se llamaron 10 años después, pero el presidente fue muy claro en señalar que Hidalgo es el gran héroe de la independencia y yo creo que lo coincido en el sentido, habló el presidente de un catálogo de cerca de 30 insultos que Hidalgo recibió a lo largo de su levantamiento, de su captura y de su juicio, y de su comunión, de su juicio para cortar la cabeza, una serie de 30 insultos según, bueno, que lo son. Y de alguna manera el presidente, tratando de mandar el mensaje, así como insultaron a Hidalgo, ahora a mí me mandan memes, estoy haciendo un paralelismo, sin decirlo abiertamente. Esta fue una fiesta nacional, lo es, la fiesta nacional más importante, el 16 de septiembre. Lo que yo pregunto es, ¿por qué meter a Cuba en la fiesta nacional? ¿Por qué darle un papel protagónico importante y un papel de confronta con los norteamericanos? O sea, el presidente no puede mezclar a Cura Hidalgo en un discurso y al régimen cubano en el mismo, porque si el cura Hidalgo declaró la abolición de la esclavitud el 6 de diciembre del 10 en Guadalajara, el régimen cubano no se distingue precisamente por la que el pueblo es reprimido, no puede manifestarse, no puede expresarse, ya no digamos en la miseria que se encuentra. ¿Y por qué hacer nosotros, de nuestra fiesta nacional, un evento de confronta con el gobierno de la Cámara? Porque fue evidente que en ocho ocasiones el presidente López Obrador y en otras tantas el presidente cubano agredieron, desde luego, con justificar razón si tú quieres, al gobierno no te aplica. El imperio, que nos bloquean, lo que es esto, hasta una serie de calificativos también. Yo creo que ese fue un error, porque uno es una fiesta nacional y la convierte en una, ya no digamos fiesta, ya le cambia, en un evento de tipo internacional. Los norteamericanos y los cubanos tienen problemas en su relación. Nosotros no tenemos problemas en nuestra relación con ninguno de nosotros. Y en ese sentido, es un tema bilateral, no es un tema latinoamericano, no es un tema de que hay una actitud idéntica, porque al final el bloqueo no existe. La mayor venta de alimentos y de medicinas a los cubanos las ha estado. No hay bloqueo, nosotros les enviamos, les enviamos innumerables barcos con medicamentos, con peringas, con alimentos, con petróleo, vendidos, o sea, regalados. Los norteamericanos son los principales proveedores, vendidos, regalados. Entonces, el tal bloqueo es parte del discurso, que eso ya en este tiempo no es lo que evita que el cubano tenga completa libertad de frente, que la gente pueda comer. ¿Se ha estado esperando la respuesta del presidente Biden? Respuesta que pues hasta hoy no se ha dado, ha sido más mesurado. A veces en las respuestas valen más los silencios que los demás. Pues a lo que estoy viendo. Tienen más mensaje. Mira, el presidente dio a conocer hace unos días que había invitado al 27 de septiembre, que va a remunerar la elección de la independencia, al presidente Biden. El presidente Biden ya le contestó. Dijo que por cuestiones de agenda no estará presente, pero que sea el secretario de Estado. Lo cual está bien, le dio la invitación. ¿No lo desaira? Yo no sé si con este evento vaya a venir el secretario de Estado. ¿O a quién vaya a mandar? O si le va a bajar el nivel en la representación. Sí, porque ahí en la misma ceremonia estaba el embajador norteamericano, el nuevo que acaba de llegar. Y no se le veía muy contento y ya no se quedó al desfile. Todos los embajadores se quedaron. Y él, 45 minutos antes de que terminara el evento, lo abandonó el embajador norteamericano. Entonces, pues es un mensaje muy, muy raro, no raro, es innecesario, que tratemos de jugar a la política con los cubanos y a la diplomacia con los cubanos. La política es el arte de no meter los dedos en los cubanos. Pero no nada más eso, sino que también saber de qué está hecha la sopa. Y aquí jugamos a dos películas diferentes. Al bien lo tiempo. Ante el mismo público. La que jugamos con Cuba y la que jugamos con Estados Unidos. Pero está bien que pueden ser diferentes. Lo que no pueden ser diferentes son las que jugamos con un mismo público, que es el de los cubanos. ¿Cuál es? La confrontación, por el caso de Cuba. Confrontamos con Estados Unidos. Le hacemos el llamado. Hoy ven los periódicos. El periódico nacional está en primera plana y con nota principal. Le pide México a Estados Unidos que detenga el bloqueo. Los periódicos norteamericanos también. Si es la fiesta de la independencia o es la de Cuba. La de México. Entonces nosotros jugamos a la confronta con los gringos. En este caso, y jugamos a la sumisión. En el caso de los países centroamericanos, deteniendo con la fuerza a los migrantes, a los que apaleamos. Entonces, es una doble película, con los mismos actores, con los mismos gringos. Nos confrontamos con ellos en el caso de Cuba y somos dóciles en el caso de la política mía. Entonces, ¿qué es lo que está resaltando del hecho del festejo? Pues que no hubo festejo. Pues es que hubo una confronta. No trascendió. Y fuimos los bocedos de Cuba. Y está bien la solidaridad internacional. Está bien. Pero no en ese momento. Los gringos, los gringos, tienen también sus razones y los cubanos también. Pero a ver. ¿Tú crees que es fácil que los norteamericanos olviden? Facilito. Que en tiempo de Castro y de visita que yo, Rusia, venían barcos a instalar misiles a Cuba para apuntarlos a las principales ciudades gringas. Ustedes o venían a ponerle los misiles en frente. Esa es la causa del bloqueo. La causa del bloqueo no es otra cosa. Sí. Kennedy, que era el presidente en ese entorno. Pues también le dijo a los rusos, quieren jugar a las carritas, vamos a jugar. No los dejo pasar. Y los paró. Los paró y les puso la flota en medio de la flota gring, de la flota rusa. Y los obligó a regresar. Hay videos donde dan la vuelta a los barcos de la flota. Misiles. Pero a ver. Pues tenía razón los cubanos en su revolución. Lo que ha sido heroico, Cuba, es la revolución. Como heroicos fue el Che Guevara y Fidel Castro. Heroico. El que está ahora ahí de presidente en Cuba, es un buroco. Que ni participó en la lucha armada, ni participó en la rebelión. No. Es de la nueva generación, eh. Son. La lucha de la revolución cubana entusiasmó a miles de jóvenes en el mundo. Y tuvo mucho sentido. Porque era contra un régimen opresor. Así es. Que violentaba los derechos humanos. Bueno. Terminaron en lo mismo. Que acaba de pasar recientemente hace unos días. En las calles salieron a manifestar que no tenían medicamentos ni alimentos. Pues lo reprimieron. Y su presencia en México, en la fiesta de la libertad de nosotros, la viene a presidir. Y ella. Pregunté un discurso. Frente a las Fuerzas Armadas Americanas, la presidenta de Cuba. Y se lava. Lo que hizo apenas un par de meses. En contra de su pueblo. Sí, pues. Para mí que me expliquen cómo está eso. De que aquí en México la bandera es primero el pueblo. Y allá es primero el gobierno. No el pueblo. Entonces. Pues es un tema complejo. Complejo porque. A ver. Dice el presidente de Cuba. Hay un bloqueo que nos impide desarrollar. Lo que te está hablando es del fracaso de la revolución. Porque se hicieron una revolución. Para ser independientes. Autosuficiente. Y no dar. Y desarrollarse. Entonces, ¿por qué tenía que ejercer el bloqueo? Lo que están diciendo es que ha ampliado. En los resultados. En los resultados de la revolución. No en lo que motivó la revolución. Lo que motivó la revolución. Un régimen hipótico. Un régimen que mataba a gente. Que concentraba el poder. Que concentraba la tierra. Y que potenciaba la revolución. Con el de Batista. Esa es bandera que antes. El gobierno. El gobierno reprime al pueblo. Está claro. Alimentos. Medicinas. No tiene alimentos. No tiene medicinas. Libertad de tránsito. No tiene libertad. Yo no. Yo no. Yo no vi. Yo no vi en el discurso. Y lo vi completo. Los dos. Del presidente de Cuba. Decir. Este pueblo de México. Si es. Hacen bien. En celebrar su libertad. El día de hoy. Porque ustedes la tienen. Ya no. Nosotros. No. No. Nunca lo dijo. Pues no. ¿Cómo va a decirlo? Si ellos no la tienen. Estuvo cruel. Pues ese es el tema. Sí. Esa es la verdad. Que nos vino. A reflejar. Lo que sucede en Cuba. Y hasta dónde está. La forma de pensar aquí. De manera. Pues muy fácil. Pero como dijera. Como dijera. El clásico de Ciudad Juárez. ¿Qué necesita? Explícame. ¿Cuál es la necesidad? ¿Qué estamos aquí en México? Tan unidos. de un mandatario cubano. Para que le dé realce a nuestros festejos. O a los festejos de la 4T? A ver. A ver. Hace unos días. Hubo todo un escándalo presidencial. de la izquierda. De la izquierda. De la izquierda. De los antifascunistas. Porque. Un grupo de. Distraídos. O desubicados. Panistas del Senado. Trajeron a un representante. Del extrema. Derecho. Fascista. De la ultra. La ultra. Española. A ver. Y a quién trae ahora el gobierno. El lado contrario. El reverso de la moneda. Pues con el agravante de que esos son gobierno. Sí. La otra. Yo no defiendo a los fascistas. Esos fascistas españoles que vinieron. Pero no tienen la oportunidad de ellos. De reprimir a la gente. No. Esto sí. Esto sí. Yo vuelvo. Vuelvo a la pregunta. Para qué mezclar una cosa. No había necesidad. Pero en fin. Ojalá nomás. No venga el señor Maduro. Y nos traiga el pajarito. Que le decía. Cositas al oído. Porque. Ya llegó. Viene a la. La que es mañana. Pues. Así es cierto. Sí. Ya están llegando. Ya está empezando a llegar. No. Desconozco. Si ya llegó. Vienen. Dieciséis. Presidentes. Y habrá. Tres primeros ministros. Y habrá. Creo que. Catorce. Vicepresidentes. Representantes. De los treinta y dos países. Que. Que vienen al tema de. De querer convertir. La iniciativa de México. A la CELAC. Que es la conferencia. Latinoamericana. Latinoamericana. De países. En convertirla. En la nueva. OEA. Y quieren convertirla. Bajo el patrullo. De Estados Unidos. Va a ser imposible. En primer lugar. Va a ser imposible. Si ahorita. Se sueño. Guaquiro. De. Gobierno mexicano. Que va a ser parte. De lo que le va a afectar. A él. ¿Verdad? Desgraciadamente. No va a ser un organismo. La OEA. No la van a desaparecer. Porque en la CELAC. No está siquiera Estados Unidos. En la OEA. Sí está. Porque va a desaparecer un organismo. Estados Unidos. Es más. No se está igual. Y con la experiencia que ya. La experiencia que tiene la OEA. Ya. Los años. Vaya. La estructura que ya. Está funcionando. Pero que dice. Que dice. El argumento mexicano. Necesitamos desaparecer la OEA. Porque es un organismo intervencionista. Que. Está sometido. A los lineamientos del imperio. Y no se refieren al equipo de fútbol. Se refieren. Sí. A Estados Unidos. ¿Verdad? Se refieren a Estados Unidos. Bien. Entonces. ¿Por qué ahora quieren. Hacer una CELAC. Donde está Estados Unidos. Que. Estados Unidos va a estar de adorno ahí. Va a ser el líder. Va a ser el que. Que parte el queso. Pero no le va a entrar a este tema. ¿Por qué? Si Estados Unidos. Como dice México. Manipula la OEA. La va a desaparecer. Eso es absurdo. Y tener dos. Y tener dos. Dos que lo agredan. Dos de lo mismo. Entonces no va a pasar. Estamos. Viviendo en el. En el. En el cuento. Bueno. A ver. Permíteme. Fernando. Permíteme dar lectura. A algunos de los muchos mensajes. Amigos. Muchísimas gracias. Estamos en esta transmisión de Perchero. Que es viernes. Donde usted le cuelga lo que quiera. Con Fernando Moreno Pella. Ya lo conoce. Nuestro analista. Estrella. Aquí en el programa de Perchero. Los viernes. Y justamente. Vamos a estar. Dándole a conocer. Lo que usted nos está comentando. Bueno. Pues un saludo para todos ustedes. Silvia Adel. Carmen Zapata. Barua. Buenas tardes. Y un saludo. Buenas tardes. Desde Manzanillo. Nos habla. Desde Manzanillo. Muy bien. Fernando Luna. Dice que. Dentro de la arenga. Que hizo el presidente ayer. A los héroes. Te faltó. Que honestidad. Que aunque te cueste decirlo. Que. También lo dijo el presidente. Honestidad. Bueno. Si dijo un montón de. Si. Pero a mí no. A mí no me tocaba dar el grito. Por eso nos olvidó. Por lo dijo el presidente. No. De momento aquí. Pero bueno. Honestidad. También lo mencionó él. Y la honestidad. La honestidad. No es algo que me exagena. Dile a esa persona. Que te dé un dato de. De honestidad de mi parte. Exactamente. Bueno. Ah. Digo. Para ir. De ir en sintonía. Fernando Luna. Ahí está. Si tienes alguna información adicional. Con mucho gusto. Si tiene alguna. Alguna denuncia. De alguna. De honestidad. Pues que la. Que presente la acusación. O que la diga públicamente. Así es. Mónica Orozco. Excelente tarde de viernes. Y de cátedra. Con el mejor. Analista. Político. Le decía. Fernando Moreno Peña. Que es un invitado de lujo. Como siempre. Con acertados en sus análisis. Le envío un fraternal saludo. Gracias. Y por favor. Síganse cuidando. José Amador Contreras. Saludos cordiales al licenciado Fernando Moreno. Y a Chuy Murguía. Gracias amigo. Un saludo para ti. Irma Alcaraz Rodríguez. Da gusto escuchar al licenciado Fernando. Moncelot. Saludo al licenciado Fernando. Y al profe Murguía. Un placer escucharlos. Gracias amiga. Muchísimas gracias. Rogelio López. Te enviamos un saludo. Sebastián Segura. Otro saludo. Jorge Luis Uribe. Saludo al licenciado Fernando Moreno. Mi admiración para usted. Gracias. Maile Anguiano. Buenas tardes. Excelente programa. Un gusto escuchar al licenciado Fernando Moreno Peña. El mejor político analista y conocedor de los diferentes temas. Gloria Luis Meneses. Hola. Buenas tardes. Un afectuoso saludo al licenciado Fernando Moreno Peña. Mi admiración siempre. Luis R. Terrones. Como siempre. Muy interesantes sus comentarios. Saludos al licenciado Fernando Moreno Peña. Gracias. Olga Begoña Solís. Saludos para el licenciado Fernando Moreno. Y te manda bendiciones. Gracias. Bueno pues Fernando. ¿Qué pasó con todo este asunto? Ya se nos olvidó la pandemia. Porque los muertos siguen sumándose aquí en Colima. Dicen hay días menos. Hay días más. Los contagiados. Sigue habiendo muchos contagiados. Las vacunas empezaron a volver otra vez a llegar. Para aquellos que les estaba haciendo falta la segunda dosis. Y hasta ahí está la situación. Pero la realidad es. ¿Qué pasó con la pandemia? Ya se aplanó aquella famosa... Pues mira la... No, no, no. La pandemia tiene ahora un tema de discusión nacional. Y también internacional. Es el tema de los niños. Es el tema de los niños. Que aquí el doctor Gatell. No lo ha tratado bien el tema. Y eso ha generado que la discusión sobre la pandemia. Se vaya al tema de los niños. A la vacunación. Y si se contagian. Entonces. Ese es un tema delicado. Por lo sensible del tema de los niños. Y porque... Desde un principio. El doctor Gatell. Dijo que no se vacunarían a los menores. Porque eso haría destinar vacunas para gente de alto riesgo. Así es. El diferente viene cuando hay menores que tienen un alto riesgo por tener diabetes. Sí. Y van 262 niños que se amparan para que el Poder Judicial resuelva que los vacunen porque tienen una comorbilidad. Y todos los amparos se han ganado y todas las resoluciones se han ejecutado ya. Eso hay que reconocerlo. Que sí, en un principio se negaron, pero ya ante el tamaño y el reclamo nacional que ha habido. Y lo que le ha costado al doctor Gatell. Y el propio presidente lo ha regañado. Dicen en las reuniones privadas de que ya lo tiene arduo. Pero no lo quita para no reconocer que las críticas tienen fundamento. Y no reconocer que se han equivocado con el doctor Gatell. Pero han venido cambiando en el tema. Mira. La discusión esa de que una niña que se vacuna de Veracruz, su lema, le quitaría la vacuna a un adulto. Es un argumento que se cae cuando Ebrard informa en esa misma mañanera que saldrán 400 mil vacunas para regalarle a países de América Latina sumadas a las otras 300 mil que ya se vacuna. Y luego se informa el doctor Gatell en esa misma mañanera que hay 16 millones de vacunas. Entonces, ¿por qué no se los dan a los niños? ¿Qué les han hecho los niños? Este es el nuevo Herodes mexicano. ¿Qué le ha hecho a los niños? A ver, les quitaron las guarderías a los niños. No les dan los medicamentos para el cáncer. Les quitaron las escuelas el tiempo completo. Los desayunos. Los sacaron de... Espera. Y ahora no los quieren vacunar. ¿De qué estamos hablando? A ver, Cuba. ¿De quién estábamos hablando? Es un país pobre. Es una economía pobre. Empezó a vacunar a los niños ya desde recién nacidos. Sería una vergüenza para nosotros ser una onceava economía del mundo. Cuba debe estar en el 180. En el número 180 o más. Abajo. Y ya está vacunando a los niños desde que nacen. Y que además tiene tres vacunas producidas. Y nosotros no. ¿Todavía no sale la Azteca? Y luego dice, dice el doctor Gatell, a ver, ¿y por qué los del PAN, cuando fueron gobiernos del PRI, ¿por qué no hicieron la vacuna contra el COVID? Porque no existía el COVID, hombre. No jodas. Pequeño inconveniente. No había COVID. Se hubieran hecho una vacuna para algo que no existía. No, pero debían haberlo previsto. Ah, bueno. Bueno. Entonces, Cuba ya está vacunando. El salvador al que le estamos regalando vacunas. Ahí. ¿Estamos regalando vacunas? Sí, ya llegaron. No, pero espérame. Ya empezó a vacunar a los niños. Ya está vacunando a los niños. Acaba saliendo en la prensa. La prensa nacional ayer. Hoy, 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 hoy Pfizer aparece en la prensa de hoy. Que, ante la pretensión de Estados Unidos, la FDA, que es como la cofeprisa aquí en México, no autorizó una tercera vacuna a Pfizer. ¿Ah, no? No. A partir de los 16 años. Dijo, no. No. No está autorizado porque ya tienen dos. Ya están vacunando ya desde hace tiempo. Los de 16 ya estaban vacunados desde hace tiempo. De una sobrina de 16 años que fue y se vacunó desde hace tiempo. Pero ahora quisieron ponerles un refuerzo y la FDA ha dicho, no. No, no. No, no. Es recomendable una tercera vacuna de Pfizer en los adultos mayores que tienen una comorbilidad o bien en menores que están inmunotop deprimidos. ¿Sí? Tienen una vulnerabilidad. Así sí. Aquí en México me da gusto. Y no es por partículas que yo he escrito. Ya decidieron. Ya se dieron cuenta la región nacional que ha habido. Que al inicio de la semana el doctor López-Gatell anunció que tenían detectado un millón de niños. Menores de 18 años. Que tenían diabetes. Algún tipo de. Algún tipo de comorbilidad. Eran 5 o 6. ¿Sí? Ya los tenían detectados. Y que habían tomado la decisión de vacunar. ¿Al fin? Un aplauso. No, hasta dos, por favor. Para este segundo. Para este segundo López-Gatell. Este es otro. No es el mismo. Oh. Ahí está el error. Es otro López-Gatell. Ya cambió. Ya cambió. Es más, ya dice que ya tenían desde hace meses. Pensado. El estudio. El estudio de un millón doscientos mil niños. Que tienen. Chicos 6 con comorbilidad. Y que los van a vacunar. Y dijo. Y dijo. Primero. Los que más la necesitan. Oh. Está bien. Con ellos. O sea. Los que más la necesitan. Eso es un buen mensaje. Y qué bueno que el presidente. Ya lo hizo. Ya lo hizo. Porque les estaba costando mucho. Ahora. La pandemia. Va teniendo. Menos efecto. Tenemos que. Tarta. Ha venido bajando. Desde hace ya. Doce días. Sí. Empezó a bajar. Ya. Ya está bajando. Ayer hubo. Creo que trece mil. Bueno. Es que. Día Inábil. Día Inábil. Y en Día Inábil. Está. No, no, no. No importa. No importa. No importa. Pero. Ayer hubo trece mil. Y ahora hubo tres mil cuatrocientos. Y hace. El martes. Hubo. Creo que. Doce mil también. La semana pasada. Hubo días. De siete mil. Sí. Y de ochocientos muertos. Durante varios días. Hoy se reporta. Hoy. Diez de diecisiete. Se reportan. Tres mil cuatrocientos contagios. Que es una quinta parte. Sí. De la de hace unos días. Y ciento veinticuatro. Fallecidos. Es una. Séptima parte. De los. Y tantos. Que hubo. Antiería. Pero. Estos datos. Son los de ayer. Los de ayer. Pero. Insisto. Hay que. Yo los subrayaría. No. Sí está bajando. Está bajando. Está bajando. Pero ayer. En Inábil. Luego. Entonces. No había quien. Sacara la estadística. Y nomás. Bueno. Es una cosa. El virus. No. No reconoce. No. Pero los trabajadores. Sí. No fueron a trabajar. Como clases. Pero mira. En el caso de Colima. Ya te pido. Hace veinte días. Hace veinte días. No. Hace veinticinco días. En el caso de Colima. Había tres mil ochocientos. Contagiados. Activos. Ajá. El día de ayer. Había mil ochocientos. Bajaron dos mil. En veinticinco días. Bueno. Es bueno. Qué bueno. Se ha venido. Reflejando. Ayer hubo ciento y tantos. Ayer hubo ciento y tantos. Creo que ciento veinticuatro. Contagiados. Oye. Seis defunciones. Creo ayer. Este. Pero tuvimos días. Hace quince. Dieciséis días. De seis. De seiscientos. Y tantos. Él evalúa. Y dos días seguidos. De cuatrocientos. Cincuenta. Y uno de quinientos. Y uno con veinticinco. Y uno con veinticinco muerto. Sí. Y ahora. Vamos. Vamos bajando. Yo creo que. Oye Fernando. Pero no dijiste para nada. La fecha. Nos diste la buena noticia. El aplauso se lo damos. Del reconocimiento más. A López Gatell. Al nuevo López Gatell. Al nuevo. Lo que no. Nos dijo. No sé si no lo dijo. ¿Cuándo va a vacunar? O tú lo brinqueas. ¿Cuándo se empieza con estos niños? ¿Ya se empezó? Pues yo creo que ya lo anunciaron. Yo creo que ya lo van a hacer. Mira. Al margen. Quiero decirte. Que la presión. No la ha aguantado el doctor López Gatell. ¿Por qué? Porque el gobierno de Coahuila. Arregló. Con un condado en Texas. Que le dieran. Llevar mil niños. En autobuses. Y los vacunaran. Y así fue. Allí en Nuevo León. Ya. Mandó los 500 primeros niños. No es bueno. Si. Si están vacunando a los niños. En Estados Unidos. Por Dios. Porque aquí no. Porque dicen que aquí no es viable. Si los tienen más científicos. Más investigadores. Más inversión en ciencia. En Estados Unidos. Saben más de todo el tema. ¿Verdad? Y además. Además. Entonces una cosa. Les están regalando ratas vacunas. ¿Allá? Exacto. Yo creo que. Que va. Ya hay un cambio. Motivado por estas expresiones. Pues qué bueno. También el gobierno norteamericano. El gobierno norteamericano. No abre las fronteras. Pese a que regaló las vacunas. Para todos los municipios de la frontera. Sí. Pero tiene que ser. No ha abierto la frontera. No. Entonces eso daña la economía. De ambos países. Y. Yo creo. Yo. Nosotros ya llevamos. Casi 108 millones de vacunas. Que han llegado a México. Llevamos. Llevamos 90 y. Con 92 millones de vacunas. Aplicadas. Pero todavía ni siquiera la mitad llevamos. No. Pero espérame. Espérame. Hay que. No. Yo creo que ya llegamos al 50 por ciento. Sí. Estamos como en el 49. 59, 50 por ciento. ¿Por qué? Si se han aplicado. Supongamos. Cerrado. 90 millones de vacunas. Creo que lo son. 90. 60 millones de vacunas. Son. Para 30 millones. Con. Vacunación completa. Sí. Sí. La de dobles. No 60 millones. No 60 millones de vacunas. Para 60 millones de personas. No. No. Son para 30. Entonces llevamos. 30 millones. Con vacunación completa. Completo. Y 30 millones más. Con vacunación. De una sola. Sí. Ya sea porque les pusieron una. O porque ocupan una. Como el caso de la cancina. Entonces tenemos dos partes. De 30 millones. Uno que la tiene completa. Y otra. Que es de una vacuna. Que sigamos a 60 millones. Para 126 millones de mexicanos. Estamos a la mitad. Prácticamente el 49. Está bien. Yo creo que. Yo creo que vamos bien. Este. El presidente prometió. Para octubre. Que tendríamos el 70 millones. El 70% de vacunado. ¿Sí? Pues. Oye. Que no la siga regalando. Nada más. Por favor. Mientras no termine de. De aplicar. Mira. Las puede regalar. Lo que no pueden hacer es. Sí. Pero primero que termine aquí. Por eso. Pueden regalar. Algunas. Porque a nosotros también nos está regalando. Estados Unidos. Bien. Lo que no les va a gustar a los gringos. Es que regales de las que te regalan ellos. Sí. Entonces. Tendrías que regalar otras. Yo creo que la vacunación va bien. Se detuvo. Por algunas razones. Bajamos. Se debieron estar vacunando 600 mil diarias. No estamos. A ver si llegamos. A veces. Llegamos a los 200. Yo creo que la pandemia va mejor. Por para los mexicanos. No estamos empeorando. Vamos ya. Las pandemias llegan a un pico. Y empiezan a bajar. Entonces estamos empezando a bajar. Y parece que el tema de los niños. De las escuelas. No fue tan delicado que nos esperamos. O al menos hasta ahorita no. Se ha dado a conocer contagios masivos. Hay contagios en las escuelas. En las salones. Que han sido cerradas. Pero no es una alarma. De lo que ha pasado. Creo que. Vamos bien. Los maestros pasos de familia. La pandemia. Ahí vamos en Colima. Va mejorando. Hemos dividido dos mil contagios activos. Lo hemos dividido en dos mil. Exacto. Orlando déjame darle un saludo a todas las personas. Que les agradezco mucho. Nos están viendo en la transmisión. Estamos en el perchero. Acuérdense de que este programa es suyo. Y aquí lo que usted nos manda. Lo comentamos. Y con mucho gusto se lo hacemos saber a la analista. A nuestro gran amigo. A Fernando Moreno Peña. Bueno. Pues nos dice Aldo Velasco. Que te envía un saludo. Que ayer le tocó saludarte en Sams. Andabas de shopping. Bueno. Eso ya lo pongo yo. Nave Sandoval. Un saludo licenciado Fernando Moreno. Una gran persona. Te envía bendiciones. Te refiero. Saludo licenciado Fernando. Fernando. Mari Murguía. Un saludo. A mi muchacha. Que por ahí nos está viendo. Bienvenido. Futuro presidente Fernando Moreno Peña. ¿Qué opinión tiene de la 4T? Ni de mi colonia. Ni de su futuro presidente. Dice que qué opinas tú. Si la 4T es mejor que el PRI o no. Sinceramente. Sí o no. Yo creo. Mira. Yo creo que el PRI. Se debe de evaluar. No por lo que es. Sino por lo que construyó. E hizo en el país. Y la 4T. Igual. Se debe valorar. Es un momento. Se debe valorar. Por lo que haga. En beneficio del país. Yo creo que no es el momento. Todavía para. Si es el momento. Si es el momento. Para evaluar al PRI. Por todo lo que hizo en el país. Dice las universidades. Las carreteras. Los puertos. Los aeropuertos. El sistema de vacunación nacional. Los grandes hospitales. Todo lo que haya hecho. Y en el otro balanza. Los temas de construcción. Y otros temas. De deshonestidad. De concentración de poder. Que tuvo. Y la 4T. No es. Una transformación. Todavía. Está. Está. En movimiento. De pretender transformar el país. La 4T. No ha concluido. Aunque el presidente. A veces diga en el discurso. Que ya se quiere ir. No. Que se quede a concluir. La 4T. Para que la 4 nos diga. Esta fue la 4T. Valórenla. Y den su voto. Otra vez. Entonces. La 4T. Todavía no termina. El presidente. Ha querido compararla. Con la independencia. Con la. Con la reforma. Y con la revolución. Pero cuando. Cuando inició la independencia. Pasaron 10 años. Para que ésta se consumara. Sí. Y en la. Reforma. Pasaron también. Muchos años. Desde su inicio. A su conclusión. Y la revolución. Empezó en noviembre del 10. Y. Terminó 10 años. En la respuesta. Entonces. La 4T. Está. Está caminando. No ha concluido. Esperamos. Para el bien del país. Y el bien de todo. Que concluya bien. Y que se acabe la colección. Con el presidente. Que tengamos. Un sistema de salud común. Marca. Que ya no haya. Gol. Que baje la. Los homicidios. Porque ya. Ya llegamos a los 100 mil. Sí. Llegamos al doble. Al doble de los que tuvo. Alderón y Peña Nieto. Desgraciadamente. Tres años cada uno. Si lo sumas. Llegamos más ahora. Llegamos ya a 100 mil. Este. Necesitamos que. La economía se respere. Nos caímos. 8.5 la vez. El año pasado. Está en tránsito todavía. Ahora vamos a llegar a un 6. Nos va a dar. Está en tránsito. Tránsito. Eso hay que esperar. Dice Imelda. Apenas lleva tres años. No. No. ¿Cómo va a decir algo? Ahorita. No se puede todavía. Ya estamos. Ya que termine. Pero a ver. A ver. Dime. Sí digo. ¿A quién? No. No. Bueno. Cualquier tema lo podemos abordar. A ver. Sí. No. Aquí nada. Deja seguirle enviando los saludos que nos están enviando y con mucho gusto contestamos. Algo bueno. Algo bueno. Algo bueno. Estás buena. Yo puedo decir de la 4T. El incremento al salario mínimo. No le han aumentado el sueldo a la burocracia. No le han aumentado el sueldo a los productores, a las enfermeras, a los que trabajan en la maquilladoras, a los que trabajan en la industria, a los que ganan salario mínimo, le están incrementado bien eso. Bien. Bien. Bueno. Bien. Como estaba. No quiere decir que ya estén bien. No. Falta todavía. Ojalá. Imelda GR. Saludos al licenciado Fernando Moreno, el profe Murguía. Buenas tardes. Que me pongan al día. Gracias. Bendiciones. ¿Le repetimos el programa o va a ponerla al día? Para ponerla al día. Y seis gozales. Pídele apoyo por tu enfermedad. Le dicen ahí a una de las personas que te pidieran apoyo. Francisco Macías, si hubiera reelección, yo votaría por Fernando en su sexenio. No se conoció la miseria como actualmente está sucediendo. Son tiempos diferentes, ¿no? Son tiempos diferentes. Son tiempos diferentes. Completamente. Es imposible que pueda ser. Pero yo agradezco el comentario, pero nunca se juntas. Mira, si tú te religes, ya no tienes la misma capacidad. Ni la chispa, ni el entusiasmo. La misma capacidad de gestión, de innovación. Ya no. Si no hiciste los proyectos en el tiempo que estabas comprometido, difícil que los hagas en un periodo nuevo. No, yo creo que política, la reelección nunca ha sido buena en los sectores. Ya sean los diputados, los alcaldes, sí. Pero a nivel de gobernador o del presidente de la república, no han sido buenas. No hay experiencia que valga. Buenas, buenas experiencias. Sí, no. El presidente no se quiere religir. Yo no, no, no estoy coincido con quienes quieran que se religa. No, él no se quiere. Él es de Moca. Déjame continuar aquí con Choferita Centeno, que te envía saludos. Saludos. Con mucho afecto a Fernando Moreno. Francisco Macías, disculpe, licenciado. La universidad tiene laboratorio. No veo nada. Está estancado en la ciencia. ¿Qué acaso está mejor Cuba? Bueno, ahorita, efectivamente, pues hay laboratorios, pero... No, 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 no. Pero... A ver, la universidad le ha estado dando apoyo en materia de investigación, a la Secretaría de Salud, en cuanto a pruebas, en cuanto... O sea, no está cerrada, no es materia de muerte ahorita. Se realiza investigación. La universidad tiene... Sí, entiendo eso. Se realiza investigación ahorita. No, la investigación científica... Claro, claro. Tiene investigadores. En el Sistema Nacional de Investigadores tiene más de 200. Exacto. Que para registrarse en el Sistema Nacional de Investigadores, ocupas tener artículos publicados, trabajos realizados, asistir a conferencias, a congreso. O sea, argumentos. Claro. El Sistema Nacional de Investigadores, este... La universidad, proporcionalmente al número de profesores que tiene, tiene un alto porcentaje. Tiene más de 200 de diferentes niveles. Nivel 1, nivel 2, nivel 3. Bueno. Toda la investigación científica que se hace sobre el tema del volcán, de los temblores, de las ciencias de la Tierra en Colima, lo hace la universidad. En materia de fisiología, en materia de farmacología, tiene investigadores 3 y ha tenido investigadores de méritos nacionales sobre el tema. El papá de la directora nacional de CONACY, Álvarez Buya, aquí estuvo en su laboratorio durante 15 años. Este, don Ramón Álvarez Buya, que estuvo nominado para premio Nobel. Este es el papá de la directora, la mamá, doña Elenita, doña Elenita, ¿verdad? La mamá de la directora nacional de CONACY, es investigadora de la Universidad de Ciencias de México. Más para ahí. Bueno, ahí están las muestras de trabajo. Arnaldo Jiménez, yo y todas las personas del Estado necesitamos que el licenciado Fernando Moreno nos gobierne eternamente. No, esa es canción, amigo. No, no, esa es broma. Esa es una canción, la de eternamente es tu canción. Esa es broma. No, por Dios. Ni el amor es eterno. No, por Dios, calma, calma. Saludo al licenciado Fernando, el mejor gobernador de Colima, dice Omar Moreno. Madi Castel, buenas tardes. Usted fue un excelente gobernador. Es verdad que la Universidad de Colima está realizando despidos, al igual que el Centro de Justicia para las Mujeres Cerrará. Está, están desprendiéndose de gente. Este, licenciado usted, es con el único ex que yo volvería. Órale. Gracias. A ver, ¿de qué estamos hablando? Gracias, gracias. ¿De qué estamos hablando? Momento, momento. Gracias. No, la Universidad, según tengo yo entendido, no está haciendo despidos. Está a punto de entrar a una crisis si no le paga el Estado, el presupuesto que le debe. Y, en consecuencia, eso sí podría generar despidos. Pero actualmente está cubriendo su nómina. El gobierno federal le hizo un anticipo del presupuesto federal. Claro. Con eso está saliendo, está saliendo sin problema de pago. Creo que allí eran 10, 14 pagaron. Entonces, no tiene despidos ahorita. Exacto. Bueno, Tey Gutiérrez, la maestra en Villadiado. Alcaldesa ya, alcaldesa ya casi. Casi, casi. Le falta un grado para llegar. No le faltan, te faltan días, pero ya tiene todo. Pues, poquito. Legalmente, legalmente. Estamos a 17, 13 días de octubre. Digo, perdón, de septiembre y 14 de octubre. Ya casi, maestra, tranquilo. Ya, ya está. Un mes, menos de un mes. Ya, es más. Las empanadas ya le van a tocar a ella. Las del día 4. De octubre. 4 de octubre, sí, el día San Francisco. A ver, sí, ya le tocan a ella. Ya, ya lo van a... No, le tocan a ella, sí. Bueno, un saludo, maestra Tey. Te manda saludos también a ti, licenciado Fernando Moreno. Saludos a Tey. Un fuerte abrazo. Será una buena presidenta municipal. Pascual Carvajal. La vida de un niño rico y un niño pobre. Tiene el mismo valor. Ojalá que los niños vacunados en el extranjero no sean los de la clase social alta y los pobres. No, a ver, 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 los que están yéndose a vacunar a Estados Unidos, niños que están llevando, son hijos de trabajadores de las maquiladoras, que las empresas consiguieron. Y a los hijos de los trabajadores de las maquiladoras, que las vacunaron. Los llevan a vacunar. No son, no son, no son. No son escogidos niños. No, no, no. No son de colegio, o fulano, o colegio. No, 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 eso va por su cuenta. Eso va por su cuenta, no. No ocupan andar publicitando cosas. Un saludo. No, 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 es gente, hijos de trabajadores. Y está bien, fíjate que está muy bien. Es más, es más, lo que propuso, lo que propuso, no era en el caso de Nuevo León. Sí. Es que hay empresas, son norteamericanas, que tienen sus filiales ahí en Nuevo León. Sí. Entonces, están vacunando a los trabajadores y les están diciendo, lleven a los hijos. Y también. Estábamos a vacunar. Y casi, ya casi lo hacemos en el país. Esperemos. Bueno, un saludo, Rogelio López. Te mandamos un saludo. Pati Rodríguez, un saludo también para ti, con mucho gusto, que si no hay alguien que pudiera estar con mayor importancia, pues no sé importancia como para qué, pero con mucho gusto. Te mandamos un saludo. Buenas tardes, saludos, profesor. Es un gusto ver, escuchar y aprender con los invitados. De lujo. Un abrazo al licenciado Fernando Moreno Peña. Carmen Virgen, un saludo, amiga, con mucho gusto te mandamos. Es una persona muy sabia, te dice Arnoldo Jiménez, le dice a Fernando. ¿Cree que caeremos en una crisis financiera nacional o solo estatal? No, no, mira, la crisis estatal se va a superar. Y la crisis nacional no la veo. Yo veo que este año vamos a crecer al 6.0%, el año pasado decrecimos 8.5% y el año que entra vamos a crecer como al 3.5%. No, no, no tenemos, no tenemos crisis. No, no hay visos como para hacer una cosa de estas. Las cosas pudieran, pudieran ser mejor e ir mejor. Claro. Pero no, no, no vamos encaminados a una, a una crisis económica. Nuestra economía está ligada a los Estados Unidos. Tendría que haber una crisis en Estados Unidos para que no se entienda. Ahí sí nos da catarro a nosotros. Definitivo. Sí, porque, porque ese es el tema. No, donde hay crisis. Y mira, están mandando, están mandando los paisanos, no están ya, 40 mil millones de dólares a 20 pesos o 800 mil millones de pesos cada año. ¿Por qué? Porque la economía norteamericana va bien. Los programas sociales representan 400 mil millones de pesos al año. Las remesas representan 800 mil. El doble. El doble. No va a haber crisis. Imposible. Bueno, oye, también dentro de los temas que están destacando, pues ya ve los derrumbes. El Cerro de Chiquihuite les causó a mí problemas en la Ciudad de México. ¿El de la carretera de Minatitlán? No, allá en México. Y aquí en Colima tenemos, anoche, que nuevamente hubo un derrumbe enorme en el tramo de Villadialber-Saminatitlán. Hubo, hasta el momento, cuatro personas que han perdido ya la vida. Y, pues, definitivamente, ¿qué hacer ahí en este momento? Dos mujeres. Dos personas del sexo femenino. Pero ahí, igual que el COVID, que el PRI no lo previó, ¿ahí qué se pudo haber? La carretera, los derrumbes, pues, de las carreteras, corresponden a una decisión técnica de por dónde tienes que hacer una carretera. Y hay, en algunos lugares, donde se prevé y se ponen mallados, se trata de poner muros y evitarlo. El cambio climático está siendo mortal. Entonces, el tema de los derrumbes de las carreteras, de alguna manera, corresponden al trazo de la carretera. O sea, lo que no tienen, no, es las construcciones sobre el cerro de la carretera. Donde permites, como me decís, que la gente construya. Que la gente construya. Exactamente. Eso es mortal. Y ves tú, piedras de tres toneladas, que bajan del cerro sobre las... Una vez en Iztlahuacán, en Iztlahuacán, en Minatitlán, Había una piedra muy famosa, muy famosa. Que amenazaba sobre muchas casas. Y eso fue famoso porque era famosa la piedra. Cada que un candidato le decían que la piedra se iba a caer. Y cada vez que ibas, veían más casas alrededor de la piedra. Entonces, ¿cómo está esto? ¿De qué estamos, pues? Entonces, llegué yo ahí, con Horacio Mancilla, que era el alcalde. Y me dijo, Padrino, lo quiero llevar ahí para que vea. La gente me molesta porque la piedra se va a caer con las casas. Entonces, llego y veo la piedra. Y luego volcó a ver las... Digo, tienes razón, mi alcalde. Hay que buscar al tarugo que puso la piedra ahí. No, Padrino, la piedra ya estaba ahí. Ah, ah, ah. Entonces, ¿qué pusieron? Las casas. Ah, bueno. Entonces, ¿quién llegó primero? También eso, lo que hay que ver. La autoridad. Debe estar. Mira, yo cuando fui gobernador, y es chocante decir eso. Cuando fui, es chocante. Les regalé lotes con servicio. Todo allá. Por el rumbo de los milenios, por allá. Sí. Gustavo Vázquez, que me tocaba hacerlas a mí. De la vía para abajo. Y los lotes eran del gobierno. A todos los que estaban al borde del hotel. Sí. A todos. ¿Y estás hablando de hace cuántos años? 22 años. Ajá. Y yo dije, yo dije, el día que se me ahogue uno, me van a echar la culpa a mí, porque es el cual él dice. Entonces, dije, los voy a reubicar. Lo que no puedes hacer es reubicarlos y dejarlos en la nada. No, pues, ¿cómo? Los tienes que llevar a un lugar donde tengas una expectativa de que van a tener un patrimonio en primer lugar. Que van a tener servicios públicos para que se asienten. ¿Sí? Bueno, eso dice. A los dos años, Dios me dio una vuelta por esos lugares de los ríos y ya estaba entiendo. Y si vas hoy, olvídate, ya está, es más, ya está maleconcito hicieron. A ver, ¿qué le vas a hacer? No se puede decir. La autoridad municipal. Ni cuenta se dio. No quiere problema. Ni cuenta se dio. Así es, este asunto. Entonces, no hables de cosas, no hables de cosas ciertas, definitivamente. Oye, oye, ¿y qué ha pasado con las iniciativas de ley que hay en el Congreso? Allá iba yo, mira, justamente me iba a brincar por todo lo que hablaba una persona que leí uno de sus comentarios de que hablaba que si habría crisis en Colima. No, no hay crisis, hay renuncia de un montón de gente. Mire, simplemente renunció Walter Oldenburg a la Cefome. Y renunció a la Cefome. Se fue al Cabildo. Al Don Martínez. Se regresó, se regresó al Cabildo. Él era... Deja de ser regidor Gonzalo. Gonzalo era el regidor, Gonzalo. Gonzalo Verdusco es lamentable. Murió su papá, Don Gonzalo Verdusco, un gran hombre del alcalde de Cuauhtémoc. Sí. Vayació. De eso que sí. Pues así está. Se produjo Walter y le redujo, ¿quién más? Aldo. Aldo Martínez. Aldo Martínez. Pero pues... Aldo Martínez, el trapiche. Así es, él se descol y bueno, pues así está la situación, estamos a 17, todavía le queda a este gobierno todo lo que falta de septiembre y todavía el mes de... Pero yo creo que están renunciando porque ya no le están pagando, ¿no? Yo creo que el capítulo Walter renuncia, ya no le han pagado como secretario. Pues yo no quería decirlo... Y se va al Cabildo y ahí sí le van a pagar este mes que falta, ¿no? Yo no quería decirlo, pero creo que la situación por ahí viene. Se dejó de pagar a los funcionarios, ya no están cobrando, según dicen, no me consta, no soy funcionario. Y es lo que parecería estar propiciando que pues, ay, ya no. Si a los maestros y a los burócratas no les pagan y si a los funcionarios del gabinete no les pagan... No, 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 no. Pero yo no creo que sea así. No le han dado en ningún momento prioridad a los funcionarios. La prioridad ha sido, pues no han dejado de pagar, no les pagan a todos, pero cuando empiezan a pagar, le pagan a los de abajo. Sí. Primero los pobres. Primero los pobres. Primero los pobres. No, no. Un burocrata no es pobre. No. Este es un trabajador. No tenga suficientes ingresos, pero no es pobre. Exacto. Bueno... Pobre es el que anda descalzo, el que quita una comida al día, el que tiene piso de tierra en su casa, no tiene acceso al empleo, es una gente pobre. Y pues ahí en el Congreso yo esperaba a Juan Ramón, pero creo que sigue encerrado, no lo dejaron salir, o algo pasó, el caso es que... Pero no lo dejaron, no lo dejaron venir al programa. Fíjate que yo creo que hoy dan los finiquitos en el Congreso, yo por ahí anda la cosa, y el que se va, no sale en la foto. Sí. Porque ya toman posesión el día primero y van a cambiar las comisiones, van a dejar a ocho diputados sin comisión. Bueno, bueno, un momento, un momento. Siguen sin presentar al pleno la iniciativa de los diputados, del cambio para reducir diputados y para fusionar dependencias no se ha presentado esa iniciativa. Está todavía en calidad dependientes. Pero mira, la iniciativa de la modificación a las dependencias es procedente, yo creo que es correcto. Sí, sí, pero no lo ha presentado. Yo creo que la nueva gobernadora haga realidad el proyecto en algunas partes, por autoridad, en otras por sustentación de funciones, y que tenga la oportunidad de ella de tener que ahorraría 300 millones con la nueva distribución de las secretarías. Yo creo que eso está bien, yo creo que eso está bien, y eso deberían de aprobarlo, yo no creo que no tenga, que eso tenga problema con algo, yo no lo creo, yo creo que es la propuesta, digo, cuando yo entré de gobernador, el licenciado de la Madrid envió la iniciativa a la posición mía para modificar la ley de la administración pública y que haya la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Turismo. Yo se lo pedí, yo se lo pedí, yo se lo pedí, y ya cuando iba a entrar al gobierno, ya estaban las secretarías creadas. Eso es procedente y está bien. Lo que se me hace a mí complejo, que es lo otro, lo que es lo de los diputados. No, la reducción de comisiones en los diputados. Pero a ver, a ver, ¿por qué esta legislatura de última hora le va a dejar a la próxima legislatura un candado, limitaciones, menos recursos, menos comisiones? ¿Por qué no lo hicieron? ¿No se la redujeron ellos cuando estaban? ¿Por qué se la quieren hacer a los que vienen? Exactamente. No se justifica que violenten a los que van a ser diputados. No tiene justificación, yo te lo decía el otro día. A ver, va a haber ocho que no tengan comisiones, aunque ya alguien me dijo que las van a aumentar a 21. ¿De 25? Las habían bajado a 17 y que ahora las van a bajar a 21. Y que únicamente cuatro partidos se quedarían en comisión. que sería el Fuerza por México, el PES, el Movimiento Ciudadano y el PT. A ver, el PT tiene dos diputados actualmente, Carlos Parías y uno. ¿Por qué ellos van a aprobar que la próxima diputada del PT no tenga comisión? Eso se me hace fuera de toda lógica. Yo no creo que si le preguntan a Joel, que es el líder del PT, les diga, sus diputados hacen bien. Hacen bien, quítenle la diputación a los diputados. Yo no creo. La comisión. No es lógico. Yo no creo que Remedios, que forma parte de Remedios, que forma parte, o ha formado parte, porque ya no, por lo ocho de los ciudadanos, pretendan ahora dejar sin comisión a la diputada que va a entrar del movimiento ciudadano. O sea, va a haber diputados de primera y de segunda que no tengan una presidencia de comisión. Y luego, va a haber diputados de primera y de segunda, donde unos ganan 30 mil pesos porque tienen comisión y otros no los ganan porque no tienen comisión. Mira, eso sería discutible. Aunque yo no le digo por dónde tenga defensa. Es discutible. Todos dicen que tenga defensa es otra cosa. Lo que yo veo es que en la división de las secretarías, digo, de las comisiones, existía una comisión de Hacienda, presupuesto, fiscalización de la cuenta pública. Y la ley establece que esa presidencia de comisión estaría no en mano del partido que gobierna. Por eso se le dio a Morena en la legislatura que termina, porque quien gobierna es el PRI. No se le dio al PRI, se le dio a Julio, el diputado de Comán, porque es oposición. Y eso es correcto, que sean los partidos de oposición los que fiscalicen el campo. El Ejecutivo hace el presupuesto, lo presenta, lo gasta y se lo va a fiscalizar ellos mismos también. Ahora, dividieron la de Hacienda y quitan fiscalización de la de Hacienda, presupuesto. Y hacen una comisión de fiscalización y presupuesto. Donde ellos hacen el presupuesto del partido que va a gobernar. Ellos mismos se fiscalizan. Eso va en contra de lo que el presidente López Obrador dice. La transparencia, la necesidad, la autoridad, la rendición de cuentas. Y va en contra de todos los principios. Sobre fiscalización de cuentas en todo el mundo. En la Cámara de Diputados Federal. La comisión de vigilancia de los recursos públicos no la tiene Morena. La tiene la oposición, porque Morena tiene el gobierno. Ni la tiene el PT, ni la tiene el verde, porque son aliados del gobierno. Así opera en todas partes del mundo. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Que si persisten en aprobar, es lo lógico. La comisión de presupuestos para la responsabilización de cuentas. Tendrán un problema legal, porque rompe todos los principios de la rendición de cuentas. Y la van a impugnar ante la Corte. Que necesidad que el nuevo gobierno entre con las comisiones impugnadas. Entonces, ¿cómo va a elaborar su presupuesto si la comisión de presupuestos está impugnada? Exacto. Bueno, entre esta situación... Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo, yo, mucha gente que pregunta el tema, en que es correcto que el gobierno que va a ser definida, su partido Morena, tenga la Constitución. Porque ellos lo hacen, y ellos lo defienden ante la Cámara, y ellos lo ejercen. Eso está bien, pero la fiscalización, no. La fiscalización le corresponde a la otra. Alguien diferente. Sí, está como la comisión de anticorrupción. Pues no puede quien va a ejercer los recursos, a gastarlos, tener también la comisión de... Pero la tiene que tener, ¿no? Como bien, así está previsto. Eso está bien. Pero esta película no ha terminado. Vamos a ver si va a quedar en 21. Para mí es más importante. De los 17 a los 21. Puede quedar en 17, pero no quede la fiscalización en manos de Partido Pueblo. Eso es lo importante. Bueno, pues todavía falta, dices tú, la película está todavía media. No, 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 no. No falta. La legislatura se instala el día primero. Sí, no, por eso. Pero falta que esta legislatura tenga tiempo, porque ya no me va a quedar escasos días. Para sí, si es posible, ¿cómo va a hacerlo ahora? Mira, la historia, la historia se los va a jugar por algo, es por eso. Los va a juzgar por ser una legislatura que le quitó a la oposición la posibilidad legal, moral y política que tiene de fiscalizar otras personas. Eso, históricamente, hay algo que pasó en tiempos de Miguel Ángel Novela, ¿te acuerdas? Sí, ¿cómo no? ¿Cómo lo señalaron a esa legislatura? ¿Cómo era? Era una bronca con el sindicato, ¿te acuerdas? Sí, a ver, no, 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 no doy, no doy. Los diputados sotaneros. Ah, sí, es cierto. Bueno, porque en el sótano, lo arreglaron las leyes que perjudicaban a los trabajadores. No se la acabaron. Y Martín no los ha perdonado. Sí, claro. Esto todo bien. Fue tiempo del licenciado de la Madrid. Sí. Pues así les va a pasar ahora. Si lo llegan a aprobar, aclaremos. Pero es que mira, muchos de los diputados que están por salir, quieren acomodarse en el gobierno que viene. Y está en su derecho. Pero que lo hagan por méritos, que lo hagan por méritos, no que lo hagan por joder a una legislatura que viene. Bueno, pues es lo que está diciéndose al interior del Congreso. Sobre todo los que tienen los ojos muy puestos ahí, diciendo eso, justo lo que están mencionando. Que como no les están cumpliendo, no les están cumpliendo, lo que les prometieron, lo que les prometió algo para que aprobaran esto, no les está cumpliendo. Pero a ver, a ver, a ver, a ver. Esto que están aprobando, que van a aprobar, es para el gobierno que viene, no les han prometido nada. ¿Quién no les ha cumplido? Habrá que preguntar. No, a ver, Indira apenas va a entrar. No, bueno, es que ahí... Esos son diputados oficiales. Te aseguro que ni a la propia gobernadora electa le conviene que se sea. Primero, porque el mensaje que están mandando es de que no quieren que les fiscalicen los gastos públicos. Yo no creo que Indira quiera eso. Yo creo que Indira ha hablado de la honestidad, de la transparencia, y yo creo en eso. Creo que ellos creen en ese discurso. Está bien, Indira no le ayuda. Porque, a ver, ¿por qué vas a hacer esos cambios y decirle a la persona gobernadora, ya le arreglamos que usted no brinda cuentas entre los partidarios? No, pues los mismos partidarios le van a revisar las cuentas. No le ayuda a Indira. Porque Indira ha hablado de la transparencia, ha hablado de las cuentas. Yo sí le creo, dice que va a ser diferente a los gobiernos. Ya vieron, está bien. Pero esto no se atrevieron los gobiernos anteriores a hacer. De que ellos mismos se fiscalizaban. No, eso no. Es la primera vez que lo vamos a ver. No le ayudan a la gobernadora de la Comunidad. Tiene una buena intención en ese sentido. Viene de un partido que ha hablado, como el presidente lo hacía a diario en la mañanera, de la transparencia y la realización de cuentas. Y esto es todo lo contrario. Esta semana era la decisiva. Ya no fue, va a ser la próxima. Y si no, tienen hasta el día 30. No sé si tenga 31 el mes de septiembre. Pero tiene hasta fin de mes. Tiene 31. Tiene 30. Ah, pues entonces. En septiembre tiene 30. Le quedan 10, son 13 días los que quedan de aquí al 30. Sí, pero la cámara se integra, la cámara se integra como el 28. Ya se integran los grupos parlamentarios. Entonces ya tienen menos días. Deja de como en 10 días. Más o menos. Mira, las comisiones, las comisiones se deben de nombrar a partir de que se instalan. A mediados de octubre. O la primera semana de octubre. Sí, pero eso ya. Que le dejen a la próxima legislatura. Exactamente. La posibilidad de que determine, como es su ley orgánica, porque es de ello la ley orgánica, porque él está en manos de afuera. Pero esa sería la próxima. Y la próxima. La próxima legislatura. La que va a entrar el 1 de octubre. No, bueno, que lo hagan estos, pero que guarden la nacencia en cuanto a la fiscalización de las cuentas. Bueno. No le hagan un daño al nuevo gobierno, presentando dudas, cosas que puedan pasar. Indígena se vería muy bien diciéndoles. Eso no está bien. Nosotros, cuando hemos ido a gobierno, vinculamos. Ahora los que no son gobierno vinculamos. Cuéntame. Eso es tan sencillo. Mira, por lo pronto, Morena ya tiene coordinador de la coordinadora en la fracción parlamentaria, ahí en el Congreso, que va a ser Viridiana Valencia. Esa todas las confianzas de... Así es. Ahora ya está bien. Así debe ser. Que el PRI no ha dicho nada, ni si va a ser, de qué manera va a ser, pero ya Morena ya tiene coordinadora. ¿Cómo va a ser la coordinación de los demás? Creo que el PRI ya lo dio con usted. Y el PAN también, ¿no? Bueno. Morena ya lo dio. Y el PRI ya el PAN también. Oye, Fernando, ya nomás para cerrar, ¿quién va a poner los centavos? Se ocupan 5.3 millones de pesos para la elección extraordinaria de Tecomán. ¿Quién va a poner esos centavos? Según dice el Instituto Electoral del Estado, eso se requiere. Pues el gobierno está obligado. ¿Y cómo estamos? ¿De qué manera? ¿Sí? ¿Va a salir el dinero? La democracia es primero. ¿Más que los trabajadores, más que los policías que se fueron a paro, más que todo eso? Ah, no, 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 pues tienen que pagar a ellos. Bueno, ¿a quién le van a pagar primero? ¿La elección o acá? A ver, me doy. No, pues tienen que pagar para ellos, y para pagar, y para que haya elección. ¿Tú cómo le harías? Pues buscaba a ver dónde el dinero, pero lo pagaba. Mira, la elección es el 28 de noviembre. Ya es el nuevo gobierno. Y a ese nuevo gobierno. ¿Qué te ocurre? Ya para ese entonces, ya para ese entonces, porque el gasto vendrá a partir del 1 de noviembre, donde empieza la capacitación de los que estaban, que van a estar en las casillas. No, 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 no están ya ahorita en esa, en esa, en esa tarea. Porque además no lo ha resuelto el órgano, el órgano electoral federal. Hoy falta la resolución federal para que confirmen. La final, la final, final. Si no se confirma, nos ocupan los 5.3 millones, deberías tomar la capacitación el día 10 de octubre. Entonces, no están haciendo gastos todavía. No. No hay, no hay. Ahorita lo urgente, lo urgente es que le paguen a los trabajadores y a los policías. Ahorita no es urgente la elección. La elección es hasta noviembre, la quincena ya está vencida. Lo urgente es pagarle a los trabajadores, a estos, pero la elección no es urgente ahorita. Bueno, dejémoslo así. 81 años de la universidad, ¿qué decir de esto? Tú estuviste en la universidad, tú fuiste rector de la universidad, fuiste desde la Federación de Estudiantes Colimenses, un activista estudiantil, ¿qué decir de la Universidad de Colima? Que nace allá enfrente del Parque Hidalgo, sus orígenes y llega hasta lo que se tiene. Esto que todo el mundo conoce. Ahí me tocó ser rector en el 89. Me acuerdo ser rector en el 89, previo al cincuentenario de la universidad. A Humberto le correspondió organizar los festejos del 40 aniversario. Ahí me tocó organizar los festejos del 50 aniversario. Carlos Barraza, yo, Carlos del 60 aniversario. Y ahora estamos ya en el 81, la universidad a lo largo de estos años ha cumplido con creces la responsabilidad que el Estado le ha encomendado. La universidad nace por una política emanada del general Lázaro Cárdenas. De una corriente ideológica que él encabezaba en Colima. Formaba parte del general, coronel entonces, otro general, Pedro Torres Ortiz, que era cardenista. Y él le planteó al presidente de hacer una universidad en Colima. de popular, la autorizó el presidente, se compró el edificio donde nació, en frente del parque. Que había sido casa, había sido casa ahí del gobernador Aucedo. Había sido casa. Después fue, ahí fue la universidad y después fue la secundaria número uno. Sí. Estaba ahí, la uno y la cuatro. La uno y la cuatro. Entonces, estamos pasando ahorita, estoy viendo una foto, ¿no? Sí, ya se acaba de subir. Ahí está, ahí está en la foto, ahí está en la foto, el licenciado Alberto Herrera Carrillo. Quien entró de rector a finales del 2000, del 1973. ¿Está Jesús Cepeda? Está Jesús Cepeda, que ya falleció. Sí. El rector era el licenciado Herrera Carrillo, que está ahí a la izquierda. Está luego Jesús Cepeda, que ya falleció. Está el licenciado Humberto Silva, que era secretario general de la universidad con el licenciado Herrera. Y estoy yo también, que era director de servicios sociales de la universidad. Servicios estudiantiles, ¿no? No, servicios estudiantiles. El que era, el de servicios escolares era Arnoldo. No, no. ¿Que en esa foto no sale Arnoldo? No, esa es una foto, creo yo, del 76. Es como del 76. Como del 76. El licenciado Herrera murió el 2 de octubre del 79. Que es cuando Humberto Silva asumió la rectoría para concluir el periodo dos años más del licenciado Herrera. Se había revelado el licenciado Herrera. Sí. Y después Humberto fue el rector ocho años, dos periodos. En total completó dos periodos, cuatro años y dos, se interino, hizo diez años. Salió en el 79, salió en el 89, yo entré en el 89. Y salí en el 97. Aclaremos, en el viejo edificio de la universidad, dentro de las instalaciones que hoy ocupa. No, esa fotografía es en las instalaciones actuales, en la parte norte. Esta foto que estamos viendo, ¿en dónde está tomada? Esa foto que están viendo ahorita es del edificio de la universidad antigua donde se fundó. Donde fue la secundaria 1, en frente del parque. Esa foto es interesante porque es del día que se funda la universidad. A la izquierda está el doctor Trejo, que supongo yo, sí, Miguel Trejo, que supongo yo, fue director de enfermería. Sí. Y luego están dos personas, dos personas que yo creo que vinieron de México, no los conozco. Y luego está el general Torres Ortizis, de traje blanco. Y luego, a un lado de él, está don Rubén Vizcarra, de traje negro. Muévela. De traje negro, que era senador de la República. Y que él fue el encargado de elaborar el proyecto de la universidad. Él elaboró el proyecto de la universidad, era un prestigioado maestro también. Y luego está una dama que no sé quién sea. Y al final está el profesor José C. Benítez, que fue el primer rector de la universidad. De la universidad. Esa foto tiene 31 años. Ahí, el profesor Vizcarra falleció en un accidente. Se dice que hubiera sido el siguiente gobernador. Era muy calificada. En el ramo educativo tenía mucho conocimiento. Era senador de la República. Era del grupo de los generales. Era del grupo de los militares carabinistas. No era militar. Y, este, esa, falta un personaje ahí en la fotografía. Es el profesor Velasco. Manuel. Él no sale en la foto, él no sale en la foto porque él tomó la foto. Sí, él la tomó. Él la tomó, él siempre estaba con su camarita. Y él fue de maestro fundador de la universidad del profesor Velasco. Maestro, un gran cartográfico. Él tomó la fotografía. Por eso no aparece. Se mezclaba la normal de maestros con la secundaria 1, que fue parte de lo que es el alumnado de la universidad, junto con... Sí, nació la universidad teniendo como escuela principal la normal. Sí. Era la escuela más importante. Y luego, estuvo la escuela de enfermería. Primeras carreras de facultabilidad. Hay una carrera, hay una carrera que se cumplió en Colima, que fue la de dentista. De ahí salieron algunos dentistas. Ah, vaya. La promovió el papá de don Ricardo Romero Aceves. Era, creo que era... Y no, creo. Perdón. Estar equivocado, dices una disculpa. Y era dentista. Y él la promovió. Y ahí salió, entre otros, el doctor Enrique, era dentista. ¿Te acuerdas? Sí, los Enrique. No, pero de ellos no. Ah, de... Sí. Y luego, salieron varios, varios doctores. Y después se cerró. Se cerró. Creo que también hubo una escuela de farmacia que también se cerró. También se cerró. Creo que las que quedaron firmes fue contabilidad y enfermería. No, esas son nuevas. Ya fueron las seis. Sí, el bachillerato. El bachillerato se crea en el 55, 15 años después. Pero ahí ya no los... Y después de que salió la primera generación de bachillerato, se creó la escuela de ley. Y después de la primera escuela de... Desde que se crea la escuela de ley, se crea la de contabilidad y administración. Y se crea una escuela mecánica. Sí. Por la Gabino Barrera. A la vuelta de... A la vuelta. A la vuelta. Y se crea la escuela de agricultura en Tecomán a nivel técnico. En un rancho que había sido... Parte de prácticas de una dependencia federal relacionadas con la ganadería. Ahí se le dan a la universidad para que se haga la escuela técnica de agricultura. Hoy día, ¿cuántas carreras hay en la Universidad de Colima? Creo que 60. Además, las escuelas medias superiores... 35 bachillerato. Exactamente. 35 bachillerato. Y creo que 40 posgrado. Bueno... Si tú tienes 60 licenciaturas y 40 posgrado, estás hablando de 102 programas. No es una cosa... No es una cosa... ¿No? Y de 35 bachillerato. Bachillerato. Esta foto que estamos... La imagen que estamos viendo ahorita... Es... Mira, es una foto muy bonita porque... Lo único que la puede apegar es que yo estoy ahí. Pero es una foto bonita porque es en la... Abajo de la placa. La placa fundacional de la universidad. Esa placa que está arriba tiene 81 años. Ahí está la placa. De la universidad popular. Sí. En el estado de Colima. Tiene su fecha del 40. Es importante porque esa placa la le dio... Don Pedro Torres Ortiz, gobernador del estado. Y ahí está su hijo, su hijo, el doctor Cristian Torres Ortiz. El muchacho. No, el doctor Cristian Torres Ortiz. Por eso... El niño que vemos ahí... No, no. Está el papá. Es el doctor Cristian Torres Ortiz. Sí. Y luego... Es hijo del general. Enseguida, como... Está Cristian Torres Ortiz Hermeño. Actual rector. Sí. Entonces ya son... Ahí hay la tercera generación. La primera generación la encabeza el general Torres Ortiz. La segunda, Cristian. El doctor. Sí. Fue mi colaborador. La tercera, el actual rector. Y la cuarta, dos hijos que hay allí. Una historia. De familia. Doctor Cristian, el doctor Cristian, el rector Cristian Jorge. Y sus dos hijos. Bueno, pues felicidades al doctor. Y estoy yo, que me tocó ser el rector número quince. Cristian es el rector número veinte. Entonces esa foto es ochenta y un años después de que tu abuelo funda la universidad. Y el bisabuelo, y el bisabuelo de los dos niños que están ahí. Y el papá del doctor Cristian que está ahí. Exacto. Esa es bonita la foto. Esa foto se tomó el día que el doctor, hoy rector, tomó posesión del cargo en la universidad antiguo. Bueno. Bueno. Veinte de noviembre, me hicieron el honor de tomar una foto conmigo. Bueno. Pues Fernando, una felicitación a todos los universitarios y a todos aquellos que de alguna manera han tenido relación con esta alma mater. A través de sus diferentes escuelas, bachilleratos o escuelas medios superiores, profesionales, investigación. En fin, todo el estado de Colima da cuenta de una presencia de la universidad de Colima con alguna de sus instancias educativas. Así que con esto nos despedimos, Fernando, porque pues es una fecha que vale la pena recordar. 81 años, rápido se van, ya tenemos justamente a 81 años de distancia y todavía te veo por aquí. Dice la gente, todavía estás para darle batalla un buen rato más. Batalla no, quizás. De la mitad para acá te tocó la universidad, pero bueno. Batalla no, bueno me tocó a los 49 años de fundada en Cabezal. Exacto. Yo llegué a la universidad, yo llegué a la universidad en el 68, hace 58, ¿qué? 53 años. 70, 32, 33 años, ¿no? No, no, no. 68, ¿qué? Hace 53 años. Antes de 53 años me inscribí como alumno en la universidad. Salido de, ¿de dónde venías? ¿De allá de la Morfín? Venía de la secundaria federal, de la Corona Morfín. Fui presidente de la Secretaría de Alumnos ahí en la secundaria. Fui presidente de la Secretaría de Alumnos de la prepa, del bachillerato número uno. Fui vicepresidente de la FEC, estando ahí. Luego fui presidente de la FEC. Bueno. Y luego después fui diputado, fui otra vez presidente nuevamente cinco años después. Y luego fui diputado federal, y luego fui director cinco veces, cinco direcciones diferentes. De la dirección de egresados, de servicios sociales, de dirección de preparatoria. Y luego fui coordinador académico y luego rector ocho años. ¿Cuándo nos vamos a ver? Pues el próximo viernes nos estaríamos viendo. No sé si tengas algo antes previsto, pero con mucho gusto estaremos viendo el próximo viernes. Pero aquí en el Perchero nos vamos a ver el viernes, ¿no? El próximo viernes en el Perchero. Tú traes una idea por ahí, dándole nota. Tenemos una cita antes, ¿no? Por eso, tú traes una idea por ahí revoloteando. Vamos a ver si se cuaja y se concreta para que la demos a conocer con mucho gusto. Próximo viernes. Si se concreta será el marzo. El próximo martes sería, exactamente, a las ocho de la noche. Así es. De ocho a nueve. La idea de la propuesta es que podamos crear un nuevo espacio, un archivo digital. Así como tenemos el programa del Perchero en los viernes, a las seis de la tarde, a las horas. Pudiéramos tener de una hora, de ocho a nueve de la noche. Correcto. De los martes, un programa que se llame A Propósito. Así es. Es el nombre de la columna que tenemos ya desde hace muchos años. El archivo digital. El archivo digital tendrá estos dos programas en los que notaré yo. Y estarás tú, exactamente, dando la atención. Estaré yo, este, martes, los martes, de ocho a nueve de la noche. Así es. Así es. Así sería. Por hoy, muchísimas gracias a todos ustedes que nos tuvieron la paciencia en la transmisión. Esto es Perchero. Ya sabe, cuélguenlo lo que quiera. Y, pues, le damos las gracias también a nuestro analista, al exgobernador, Fernando Moreno Peña, y ex-rector, celebrando sus 81 años de aniversario de la máxima casa de estudios aquí en el estado de Colima, la Universidad de Colima. Gracias una vez más, Fernando. Gracias a todos. En Perchero, cuélguenlo lo que quiera. Perchero, cuélguenlo lo que quiera. Perchero, cuélguenlo lo que quiera.